Una mujer perdió la vida de forma violenta la noche del miércoles 26 de octubre del año en curso en la aldea Palo Verde, jurisdicción del municipio de Concepción de Marilla, departamento de Choluteca. La fémina de 31 años de edad fue asesinada a golpes, presuntamente a manos de su pareja. La víctima respondía al nombre de Egma Yamilet Ríos Pineda, quien era madre de dos niños de 12 y 6 años de edad. Vecinos de la fémina indicaron que ella recibió golpes con un trozo de leña, por lo que su hijo mayor intentó auxiliarla y alertó a los vecinos y familiares, quienes la trasladaron al Policlínico del Triunfo, pero llegó sin signos vitales. Ya llevaban varios tiempos viendo. Pues eso no le puedo decir porque ella vivía ahí en ese país, allá en San Pedro con él, nosotros no lo conocíamos a él, él es nuevo de conocerlo en este valle. Como a eso de las 10 le informan a ustedes ya. Y media me fueron a decir. Ella fue trasladada al Policlínico del Triunfo, según la información, pero lastimosamente pues. Perdido los signos vitales a la pobre. Una persona que no le hacía daño a nadie. Camina en las cosas de Dios y lo que vino a hacer, este incapaz. Es lamentable, ¿verdad? Toda la comunidad pues se ha hecho presente también para acuerpar a los familiares. Sí, aquí estamos. Toda la comunidad los mandaron a hablar de casa en casa y aquí estamos. En el patio de la vivienda donde ocurrieron los hechos, quedó tirado el objeto con el que el individuo le habría quitado la vida, el cual fue recabado por las autoridades como evidencia en el caso. Desgraciadamente pues esta dama, Enma Romibel Ríos Pineda, de 31 años de edad, ha perdido la vida a manos de un ciudadano que se denominaba pues pareja de la misma. Cabe mencionar que el trabajo policial, que es lo que más realmente importa en este sentido, seguro la vida es irreparable, pero toca a la Policía Nacional ahora darle respuesta a esta familia y que este delito no quede en la impunidad. Cabe mencionar pues que después de hacer el levantamiento respectivo por parte de las autoridades, se ha determinado que esta persona murió a consecuencia de un golpe con arma contusa. Podríamos hablar pues de un palo o una estilla. En ese sentido, ese golpe le provocaría pues la muerte a esta dama. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles o la madrugada de hoy jueves. No, el levantamiento está plasmado a las 2 de la mañana. Eso implica que puede ser que fue el día de ayer, ¿verdad? Movieron a la muchacha, la movieron viva, seguro, y se lograron a percatar que ya no pudo llegar al centro asistencial médico con vida. Entonces los familiares y los amigos tomaron la decisión de retornar a su vivienda y esperar que las autoridades competentes llegaran al lugar de su vivienda para hacer respectivo levantamiento. Y bueno, hasta ahí llegaron todas las autoridades de investigación, fiscalía, médico forense, igual la presencia policial de los funcionarios policiales asignados a cohesión de María. ¿Habían algún tipo de denuncias por parte de la persona ahora fallecida? Pues no, el beneficio es que en los registros no aparece realmente. No desconocemos si de repente alguna llamada al 911 o de repente verbalmente pudo poner alguna denuncia, pero al final no tenemos denuncias que constituyan que se presentó a la DPI, que algún proceso, que hubo algún procedimiento, alguna investigación. Hasta el momento desconocemos. ¿Se constató si la pareja vivía en la zona o andaba de visita donde los familiares? Pues se constató que hay dos niños, ¿verdad? Y que la muchacha tenía dos niños. ¿Hijo del sujeto? Se supone, se supone y que este pues vivía con la muchacha. La información preliminar indica que el crimen se produjo luego de que el sujeto y ECMA tuvieran una calorada discusión. El hombre empezó a golpear a la mujer con la astilla en reiteradas ocasiones, hasta dejarla gravemente herida y luego huyó del lugar. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.